No es especial. Claro, porque él, siguiendo su racionación, la ley dice que, la ley especial dice que el mapuche puede hablar y declarar en su idioma. Exactamente, y eso recogido a propósito de la prueba de testimonio. Y si él llega acá y dice, sabe que yo voy a hablar en mi idioma, aquí dice que hay que tener un intérprete. Aquí dice, cuando debe hacer oído, quien no lo conozca, el churrano puede dar un intérprete. Sí, sí, solo es que como los intervinientes en el proceso son más que los testigos, y respecto a los testigos, específicamente estos dos grupos de personas, están regulados, están específicamente regulados, y por ejemplo, en el Código Procesal Penal, así también lo está en la parte general, digamos, respecto de las personas que no pueden hablar, es que una posibilidad es traerlos al ámbito general, digamos. O sea, que dejarlo como están los testigos, igual no es problema, pero como hay otros intervinientes, ¿cómo actuarían aquellos intervinientes si caen en alguna de estas dos hipótesis? Esa es la duda que se nos planteó, digamos. O sea, la duda suya es, ¿qué pasa si una persona que no puede hablar es interviniente, es parte del proceso? ¿Qué pasa si una persona que no puede hablar es interviniente? No entienden ni el español, ni el inglés, ni el francés, ningún idioma. Entonces, esa tiene una norma especial, diferente, en donde hay que asesorarlo debidamente, pero no es para que esté en esta norma, encuentro yo. Esta norma yo encuentro que está clarita en lo que se basta a sí misma, pienso yo, Presidente. Las otras son normas especiales, y para eso están, uno cuando llegue el momento para utilizarlas. Pero esto yo creo que está bastante claro de qué se trata, ¿no? Diputado Luchanz. Gracias. A ver, me parece que las normas relativas a los testigos y a la prueba testimonial, y al idioma en que ellos prestan su testimonio, están bien, donde están, y está correcto, ¿no es cierto?, que se ponga el caso de que haya personas que no puedan expresarse a través del habla. Ahora, en este artículo, como lo decía el diputado Burgos, me parece, solo lo que se pretende es regular el idioma en que los actos procesales se van a expresar. Y, entendiéndose el artículo, me parece que está redactado de una manera que es un poco restrictiva, porque dice, cuando deba ser oído quien no lo conozca, o, como sugería el Ministro, cuando deba ser oído un extranjero que no lo conozca, yo creo que la norma debía ser más amplia. Cuando las circunstancias del proceso lo requieran, el juez determinará la intervención de un intérprete, porque puede no ser solo el que deba ser oído, yo creo que el proceso en general, si está dicho, los actos procesales se van a expresar en el idioma castellano. Y, en consecuencia, para que se entienda, porque no es solo ser oído, para que se entienda lo que en el proceso se está desarrollando, si fuera necesario, se determinará la intervención de un intérprete. Creo, por lo tanto, que la norma debiera ser un poco más general y dejarla tal cual está, dónde está, y que lo relativo al testimonio de los testigos, ¿no es cierto?, esté en el artículo 321, 322, 323, como corresponde. ¿Se te alejaría cómo está? No, no. Yo diría que en vez de señalar, cuando deba ser oído un extranjero, yo diría algo más amplio. Cuando las circunstancias lo requieran, el juez determinará la intervención de un intérprete. No sé si me expresaba, presidente. No, no, está bien. Cuando las circunstancias lo requieran, que es más amplio, que... Claro, eso es. Ya, y... Está bien, señora presenta, pero yo quiero saber si logro expresarme, y si expresándome, están de acuerdo o no están de acuerdo, porque me gustaría... Muy bien. Diputado Cheroni, yo lo entendí perfecto. Pero, presidente, cuando las circunstancias lo requieran, es cuando lo está diciendo el artículo, es decir, cuando la persona no conoce el idioma. Esa es la circunstancia que lo va a requerir, porque hay que agregarle... Lo que pasa es que ella dice que no es solamente... Cuando deba ser oído, ya eso es una cuestión restrictiva, se refiere solo a cuando una persona va ahí y tiene que ser oído. Y los actos procesales pueden ser más amplios que eso. Eso es lo único que me interesa decir. Claro. La actuación no solamente se limita a oír, puede ser firmar, tiene que formar parte de un proceso, tiene que entender el proceso. Entonces, él dice, cuando las circunstancias lo requieran, que es más amplio. Nombremos un intérprete. Ahora, el intérprete, dejo plantear la duda, diputado Araya, pero el intérprete, ¿cabe dentro del concepto de que se pueda asesorar a una persona que no... que es sordomu, por ejemplo? Y también se entiende que es intérprete. La persona de la seña también es intérprete. Ok. Diputado Araya. Presidente, yo creo que este artículo está, a mi juicio, lo suficientemente claro. Porque primero no hay que olvidar que este es un principio general y lo que está diciendo, y yo creo que la duda que tiene el diputado Luchán se salva con la primera parte del artículo, cuando dice los actos procesales se utilizarán en el idioma castellano. Entonces, en consecuencia, si uno va a hacer presentaciones escritas, que puede ser la otra alternativa a no ser oído, eso tiene que ir en castellano, no puede ir en un idioma distinto, tendrá que venir traducido, eso está resuelto. Lo que pasa es que el código, como está construido sobre la lógica de audiencias orales, ahí es donde hace la diferencia, dice que quien no conozca el idioma, y que esto se va a entender que básicamente son los extranjeros, van a tener intérprete. Y lo otro está resuelto, como ya lo ha dicho nuestra asesora de la biblioteca, en la parte de la comparecencia de los testigos, de los peritos. Entonces, yo creo que el artículo con la redacción que tiene está, a mi juicio, correcta, no necesita una mayor modificación, porque está resuelto que los otros actos procesales que no sea ser oído son en castellano. Lo dice la primera parte del artículo en forma clara. Y el otro, a mi juicio, es para resolver el tema cuando se trata de la audiencia, referido al tema de los testigos, que entiendo que hay normas especiales. O sea, hay unas normas clarificadoras o complementarias de estas. Usted era el que iba a terminar la palabra. El señor Tabularia, ¿qué le pasó la semana pasada? ¿Estaba con licencia? ¿Estaba con licencia? Aquí lo echamos de menos. A ver, yo creo que el siguiente comentario, en realidad, porque este párrafo o este capítulo lo que reglamenta son los actos jurídicos procesales. Partamos por ahí, digamos. Es decir, un acto jurídico procesal es una cuestión absolutamente amplia. Va desde la demanda, hasta la declaración de un testigo, hasta la presentación de un recurso. O sea, estamos hablando de todo. Al final es todo. Por lo tanto, lo primero que... Dentro del proceso, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener una cantidad enorme de actuaciones de carácter escrito. Todo el periodo de postulación, todo el sistema recursivo, todo por escrito. Claro, nadie podría pretender en esa hipótesis que pudiera presentarse un escrito en Mapungún ni en un idioma extranjero. Obviamente que el idioma tiene que ser el oficial, simplemente el castellano. Es lo lógico. Lo que puede ocurrir es, se reduce al problema la declaración de partes, sea como testigo, sea como la parte declarando lo que conocemos hoy día como la absolución de posiciones. En esa hipótesis, efectivamente, se da lo que dice la biblioteca... ¿Cómo te llamas tú? Lo que dice Paola, en el sentido de que pueden haber personas que no conozcan el idioma, en cuyo caso requieren de un traductor, o que no pueden expresar el idioma, que también lo requieren, pero a través de lenguajes de señas de otro tipo. Entonces, yo creo que básicamente se está reconociendo eso. O sea, que el idioma sustancial del proceso es el castellano. Para hipótesis de declaraciones verbales en que requiere ser un idioma, ese tema está resuelto más adelante, por la Biblia de la Excepción, en que se requiere efectivamente un intérprete. Y en ese intérprete se abarcan las hipótesis del señor que no puede hablar, porque no tiene capacidad para hacerlo, o puede expresarse, porque tiene una enfermedad o una limitación, o bien el extranjero que no conoce el idioma. Yo creo que eso está salvado más adelante con motivo de las declaraciones de parte. Esa es mi expresión, presidente. Por su intermedio, señor presidente, una pregunta relativa a otra disposición, a los distinguidos asesores del Ministerio de Justicia. En relación a la forma, a los requisitos generales de los actos procesales, quería saber si hay alguna otra disposición que consigne que todas estas actuaciones judiciales se tienen que practicar ante el tribunal, es decir, en el lugar físico del tribunal, porque si bien pareciera evidente que así debe ser, revisando varias disposiciones, las que inmediatamente siguen, no está señalado y, por ejemplo, a propósito de las audiencias, que evidentemente son ante el tribunal, no se indica en forma expresa, y esto para que quede claro que no se van a poder realizar en ningún otro lugar, es decir, no hay tribunales que se puedan, de carácter móvil o accidentales en cuanto a su constitución. Esa es mi consulta y si no estuviera la sugerencia de agregarlo en ese sentido, que la ley de enjuiciamiento civil española tiene una norma como la que yo estoy analizando. Como usted diga, lo que ocurre es que los actos procesales son una expresión tan amplia que no se agota solo en aquello de que queda constancia, diríamos hoy día, en el expediente escrito, ya sabemos que el que viene le hemos denominado un expediente digitalizado, pero la actividad misma que constituye el acto procesal puede ser una conducta material que tiene lugar fuera de la sede del tribunal. Desde luego una notificación, una modalidad de reconstitución de escena, una inspección personal. O sea, hay un conjunto de actividades que no necesariamente tienen lugar en la sede física del tribunal. Por eso probablemente no está la idea en los términos que digamos que se propone, sino que cuando uno no acota el tema, entonces cubre todas las hipótesis. O sea, al dejarlo como está, se cubren las hipótesis, las que motivan la duda y las que no motivan duda. Al agregar algunas exigencias, entonces se abre la puerta a que a lo mejor queden excluidas otras situaciones. De tal modo que esa es la razón por la que no está planteado el tema. Yo quería, Presidente, no obstante, si usted me permite, volver al punto anterior que no parece haber quedado resuelto. Yo diría a estas alturas, puesto que se ha planteado con certeza, digamos, con alguna reacción distinta, preguntarnos si la posibilidad de que la nueva reacción propuesta crea o no crea alguna dificultad. Si no la crea, si no hay algún reparo, bueno, usémosla, porque en estricto rigor, cuando deba ser oído, como dice el texto primitivo, se está refiriendo específicamente a eso que decía el profesor Silva, que son en general las actividades de relatos. Pero, en fin, pudiéramos enfrentarnos a hipótesis que no se nos ocurra en este minuto. Por eso es que la propuesta del diputado Luchanz deja fuera de duda el tema. Y yo no veo que nos perjudique. La propuesta de cuando las circunstancias lo requieran, en vez de cuando deba ser oído quien no lo conozca. No, no, no. Yo no alcanzo a avisar que de ahí pueda salir un perjuicio y sí diviso alguna posibilidad que quede cubierta por ese hipótesis. Y por eso, en la opción, yo me inclinaría sin duda por esa alternativa. Sí. Respecto de la realización de las actuaciones judiciales, tanto el artículo séptimo como el artículo 69, parte de la base que todas las actuaciones procesales que se conforman parte de una audiencia tiene que ser en presencia del tribunal. De consecuencia, no necesariamente se realizan actos procesales en que la presencia del tribunal sea necesaria. Y lo otro es que nosotros, en la amplitud de la redacción, tendríamos que tener un cierto resguardo en que hay actos que se realizan dentro del proceso, como por ejemplo la declaración de un testigo, la declaración de parte. Pero hay actos que tienen su origen fuera del proceso para alguien que no conozca el idioma extranjero. Yo creo que ahí la carga de asesorarse con el idioma extranjero es de la parte, y eso no puede entenderse que en definitiva podría dar pábulo a cuestionar esas actuaciones por no tener un intérprete. Por ejemplo, el entender que yo quiero comparecer a una audiencia, por ejemplo, para presenciar una audiencia sin tener que testar declaración de parte, él tendría que asumir la responsabilidad de tener la asesoría para tomar ese conocimiento y no ser un requisito de validez de la audiencia si el extranjero llega sin un intérprete y no se le está pidiendo ningún acto en que se requiera que él participe, que tenga un conocimiento del idioma extranjero. Que haciendo un símil en materia civil no se da el requerimiento de validez de la presencia del imputado como para que él tenga un intérprete que lo tenga siempre en conocimiento de lo que está sucediendo en el juicio, lo que obviamente en el proceso civil no es necesario. ¿Qué le parece, Presidente, si para poder votar usted propone incluir en el artículo 64 cambiar cuando lleva a ser oído, que no lo conozca, cuando la circunstancia así lo determine en el tribunal no me hará un intérprete? Tengo la indicación lista, así que estamos avanzando. Cuénteme, para poder votar. Señor Presidente, volviendo a la norma a la cual yo me refería y siendo efectivamente muy exacto lo que señaló el profesor Tabolari, a lo que yo me refería y que no está regulado en este título que habla de, o más bien en el capítulo que habla de la actividad procesal, me refiero específicamente a las actuaciones judiciales, son estas las que tienen que tener lugar ante el tribunal. Y naturalmente, haciendo excepción de aquellas que por su naturaleza se deban practicar en otro lugar. Y por supuesto, las actuaciones que deban realizarse fuera del territorio de competencia del tribunal, será donde se radique la sede del tribunal que conozca mediante exhorto. Por eso mi observación apunta entonces a dejar establecido que las actuaciones judiciales se tienen que realizar dentro del tribunal y salvo los actos que, por esencia, por ejemplo, el caso de los exhortos y otras actuaciones judiciales, esos entonces hacen excepción a esa norma y se señala así en forma breve y expresa. Gracias, señor Presidente. Presidente, lo que pasa es que hay que tener claras dos cosas. Uno, el principio de sedentaridad, que tiene que ver con la sede del tribunal. Y es una materia que está reglamentada en el Código Urgánico Tribunal. Es decir, que el tribunal tiene una sede y que no es itinerante. Eso es independiente de que los actos jurídicos procesales pueden ser realizados dentro del tribunal o fuera del tribunal. De hecho, por ejemplo, tenemos prevista la posibilidad de que se rinda prueba testimonial por medios telemáticos. Se acaba el sistema de exhortos de delegación para que llegaran los testigos de Punta Arena y lo podrán hacer a futuro mediante los recursos a través de videoconferencias, por ejemplo. Por consiguiente, lo relevante aquí es el principio de sedentaridad, que no es materia de este código. El resto son los actos jurídicos procesales que van a ver efectivamente actos que se realizan dentro de la sede del tribunal o muchos otros que se realizan fuera de la sede del tribunal, tal vez como ocurriría. Por eso no más, presidente. Bien. Entonces, yo creo que estamos para aprobar el artículo 62, 63 y 64 con la indicación del diputado Eluchaz, que muy bien resumió el diputado Borgo. ¿Les parece? Toma la votación. Señor Araya. Señor Burgos. Señor Calderón. Señor Ceroni. Señor Díaz. Señor Luchanz. Señor Montenegro. Señor Monquer. Señor Rincón. Señor Esquella. A favor. ¿Ocho, por favor? ¿Cuál es esta? ¿Esta es por la que votamos acá? Sí. Bueno. Bueno, bueno, pues ahí ya lo voy a ver. ¿Me lo presento? ¿Ocho? Bueno. Capítulo 2 de las audiencias. Vamos a leer del artículo 65 al 72. Artículo 65. Desarrollo de las audiencias. Las audiencias se desarrollarán oralmente sin que se admita en ellas la presentación de escritos. Las resoluciones serán a su mismo dictadas y fundamentadas oralmente y se entenderán notificadas a las partes asistentes desde el momento de su pronunciamiento. Se registrará todo lo logrado en las audiencias desde su inicio hasta su conclusión, en la forma prevista en el artículo 82. El funcionario certificará petición de parte si se hubieran deducido recursos en contra de las resoluciones dictadas en audiencia. Artículo 66. Continuidad de las audiencias. Las audiencias se desarrollarán en forma continua y solo en caso en que no fuera posible construirlas en el día de su inicio, el juez deberá declarar su interrupción para continuar en sesiones sucesivas. Constituirán para estos efectos sesiones sucesivas aquellas que tuvieran lugar en el día siguiente o subsiguiente del funcionamiento del tribunal. Se deberá fijar para las audiencias fechas cercanas a efecto de procurar la continuidad del proceso y el juez que conoce el asunto. Artículo 67. Suspensión de la audiencia. El tribunal podrá de oficio a petición de parte suspender a una audiencia por motivos graves y calificados durante su desarrollo hasta por dos veces solamente y por el tiempo mínimo necesario, de acuerdo con la naturaleza de las razones invocadas. El tribunal deberá dejar constancia de las razones que justifican su decisión en la resolución respectiva. La resolución que suspende la audiencia fijará la fecha y hora de su continuación. Dicha resolución se entenderá notificada a las partes desde su dictación en la misma audiencia. La suspensión de la audiencia por un periodo que excediera de 10 días impedirá su continuación. En tal caso, el tribunal deberá declarar la nulidad de logrado en ella y ordenará su reinicio en la fecha más inmediata a vos de ir. Artículo 68. Reprogramación de la audiencia. El tribunal sólo podrá reprogramar a una audiencia a petición de parte o de oficio por motivos graves y calificados y hasta por dos veces durante el juicio. La nueva audiencia deberá celebrarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha fijada con anterioridad. La resolución que fija la nueva audiencia se notificará por cégula con al menos 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su realización. Artículo 69. Dirección de la audiencia. El tribunal dirigirá el debate, dispondrá la práctica de actuaciones judiciales, exigirá el cumplimiento de los actos procesales que correspondieran, velará por el normal desarrollo de la audiencia y moderará su discusión. Según la naturaleza de la audiencia respectiva, podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, pero sin coartar el ejercicio del derecho de defensa y velando por la igualdad de oportunidades. También podrá limitar razonablemente el tiempo de uso de la palabra a las partes y a quienes debieran intervenir, fijando límites máximos iguales para todos ellos o interrumpiendo a quienes sirven uso manifestamente abusivo o impropio de su facultad. En caso de que una parte contara con más de un abogado, el tribunal podrá solicitarles determinar cuál de ellos hará uso de la palabra o la forma en que se alternará. Artículo 70. Deber de los asistentes. Quienes asistan a la audiencia deberán guardar respeto y silencio mientras no estén autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formulen. No podrán utilizar ningún elemento que pueda perturbar el orden de la audiencia ni podrán adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, ni en general incurrir en conductas contrarias a la disciplina judicial. Artículo 71. Facultades disciplinarias. El juez ejercerá las facultades disciplinarias destinadas a castigar las faltas o abusos que se cometieron durante la audiencia y en general adoptará las medidas necesarias para garantizar su correcto desarrollo. Los asistentes que infringieran sus deberes de comportamiento durante la audiencia podrán ser sancionados conforme a los proyectos del Código Orgánico de Tribunales. El juez, además de sancionar al infractor, podrá expulsarlo de la sala, salvo en el caso del abogado, quien podrá ser sancionado al realizar la audiencia, pudiendo repetarse la suspensión de la audiencia si fuera necesario. Artículo 72. Publicidad. Las audiencias serán públicas. Cualquier persona podrá asistir a ellas y los medios de comunicación social podrán fotografiar, filmar o transmitir la totalidad o parte de las mismas. El tribunal de oficio o petición de parte y en casos grave y calificados podrán limitar total o parcialmente el acceso del público o impedir el acceso u ordenar la salida de personas en resguardo del normal desarrollo de la audiencia. Diputado Burgos. 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 Una pregunta, en el 67, la suspensión de la audiencia se refiere a la suspensión, entiendo, para la unidad posterior, pero también las breves suspensiones que se pueden ocurrir durante la propia audiencia. Si el juez, no sé, en materia laboral, dice, a ver, le sin preguntar las partes a ver si se ponen de acuerdo. Pareciera que ese también era el sentido del artículo, que se pueda suspender brevemente, ¿no es cierto? Pero después de su final situación de suspendo, la audiencia se genera la fecha y hora. Pareciera entonces que ese artículo siempre presume que es una suspensión para otro día. Entonces, yo creo que ahí habría que dar una vuelta, si la lógica que yo tengo, la primitiva que señalé, es la que se busca, que puedan haber hasta dos suspensiones, que esas dos puedan tener que ver con pequeñas suspensiones destinadas a la rapidez del proceso. Después, sería bueno hacerse cargo de lo que dice la profesora Codú, que dice que es demasiado breve el plazo de tres días, que establece el 68, el inciso final. Y por último, en el artículo 71 de las facultades disciplinarias, el inciso final, el inciso final, 71, dice que los asistentes, en fin, que quieren sus deberes de comportamiento delante de la audiencia, podrán ser sancionados conforme a lo previsto en el Código. El juez, además, de sancionar al infractor, podrá expulsarlo de la sala, hacerlo salir, sería más elegante, salvo en el caso del abogado, que no lo puede hacer salir, no lo puede expulsar, quien podrá ser sancionado al finalizar la audiencia, pudiendo decretarse la suspensión de la audiencia, si fuera necesario, no, si al final de la audiencia, ya terminó la audiencia, esa frase queda muy rara. No, no lo puede expulsar, no, 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 puede además sancionar al infractor, podrá expulsarlo de la sala, salvo en el caso del abogado, pero no lo puede expulsar, quien podrá ser sancionado al finalizar la audiencia, solo ahí, pudiendo decretarse la suspensión de la audiencia si fuera necesario. Claro, pero ahí hay un tema de reacción. Bueno, pero vamos a ver. Diputado Rincón. Perdón, que no había prendido el micrófono. Bueno, es coincidir con Jorge en esa parte, porque si la audiencia terminó y ahí se va a hacer la aplicación de una sanción al abogado, no se puede suspender la audiencia si está terminado, pero es un tema de reacción, claramente. Yo entiendo que la suspensión no es interrupción, y entiendo que esa podría ser la diferencia conceptual. Suspender, entiendo, y para que nos aclaren por ciento en medio, Presidente, los profesores, implica nuevas audiencias, por eso que hay que fijar día y hora. Pero, ¿qué pasa con la interrupción? Porque lo que dice el colega Burgo es obvio, ¿cómo no va a existir la posibilidad de interrumpir una audiencia? Que algo bastante menor. Por ejemplo, por esa razón. Entonces ahí queda planteada esa interrogante. ¿Qué pasa con la interrupción? Salvo que esto era tratada en otra parte, pero mirá, mirá, no, no, no. Ya, ahí tenemos un punto. Ahora, volviendo al concepto de suspensión, una pregunta es si se justifica que el juez de oficio pueda restringir la publicidad. No, no suspensión, me fui hacia abajo. Porque hay un artículo sobre publicidad, es el 72, ¿ya? Y que el tribunal de oficio va a petición de parte, dice por su intermedio. Pero, ¿se justifica que el tribunal de oficio, porque en materia, por ejemplo, procesal penal, no actúa de oficio? La audiencia de juicio oral, esa puede ser solo restringida a solicitud de parte, no de oficio. Y ahí tiende a existir intereses públicos comprometidos. Acá es más de la órbita privada. ¿Qué pasa con el común acuerdo de las partes, que no está tratado? Porque habla de apetición de parte, que no es común acuerdo. ¿No se considera esa alternativa de suspensión de común acuerdo? ¿Por qué no se considera? Sobre todo si está esta posibilidad del juez, que es como en la línea contraria de lo que...